que más amigos y amigas suscriptores de youtube son bienvenidos a un nuevo vídeo espero que el día de hoy se encuentren súper bien amigos y amigas el día de hoy te estaré mostrando nueva versión de fogo whatsapp ios la versión 9.46 hace que dice download otra vez es que dice download marca casi llega un robot hace que continuar y esperamos que el contador pase de 15 de 0 segundos le otter vínculo y le das de todos modos ese día siempre se la descarga amigos esto siempre explicó esta aplicación la puede usar como primera o como segunda línea pero con diferentes números así que amigos ya sabes elige la aplicación y lo que es en instalar y esperemos que siente la aplicación leen abrir permitir aceptar y continuar elige el país donde estás viviendo pone lo que es tu número de teléfono y después a lo que es el siguiente ok continuar permitir y ahora espera que llegue el código de verificación ya que el código ha llegado lo ponemos y la cuenta se verifica ahora en continuar permitir esto es sobre una copia de seguridad que la detectado si la quiere restaurar restaurar lo que en siguiente pone lo que es tu nombre y después le da lo que es el siguiente y estos son las nuevas configuraciones que te trata aplicación le dio que he entendido esto es que si quiere elegir en modo oscuro modo claro así que amigos ya sabe este modo oscuro que tenemos la aplicación aparte de eso te muestra lo que he estado llamada comunidad ya configuraciones si le hacen el lápiz te muestra que si quieres selección contacto un nuevo número con teléfono guardar mensajes cancelar y en más te muestra lo que es nuevo grupo no difusión ya ha archivado respuesta automática por amor de mensajes aparte de eso te muestra sobre tema ocultar chat modo avión ocultar última vez no cura claro y corregir el resto de mensajes así que amigos te muestran muchas configuraciones entran configuración entramos lo que esa es mi preferencia y aquí te muestra mucho ajuste como este que más de que en este tema otro ajuste quien puede bloquearte y todo eso pero lo más importante que vamos a entrar lo que a privacidad y seguridad aquí te aparece una opción que ustedes pueden activar o desactivar también entramos lo que es a tema puede elegir el tema que más te guste lo puede editar y cambiar configuración también universal salta parece lo que es estilo y apariencia también aparece lo que ocultar archivo galería si quiero ocultar fotos vídeos para que no porque su galería y también aparece lo que es copia y seguro y restauración así que amigos ya sabes sobre toda esa configuración que siquiera quiere hacer hace clic y enseguida se hace la copia de seguridad así que amigos ya sabes ahora entramos lo que es la pantalla principal que aparece en otra opción como barro superior lo que amigos de pestaña lo que son las filas lo que lo he estado y lo que es la llamada y puede configurar otras opciones aparte de eso entra lo que espante a conversación te aparece lo que es barra acción burbuja de ti fotos y más opciones así que amigo como te decía que esta última versión te trae bastantes opciones y si quieres saber mira que dice fogo whatsapp ios la versión 9.46 así que amigos ya eso es todo espero que el vídeo te haya gustado si tienes alguna duda o comentario espero tú me gusta inscripción y si quieres saber sobre más aplicación de whatsapp déjame los comentarios un nuevo vídeo así que amigos ya sabes que me saludos